Wow, mi gente, no esperaba darle esta noticia. Que en paz descansa ese muchacho. ¿Eh? Él todavía está vivo, pero se muere de envidia. Y que se muera de envidia, ay Dios. Yo, my brother, te desafío a una pelea con guantes, porque tú sin los guantes no lo vas a hacer. Si tú eres un hombre de verdad, que sabemos que tú eres una mujercita, ponte los guantes conmigo, ven. Pues tú te estás encondiendo, tira la piedra y enconde la mano. Miren esto, mi gente. Oye, este tigre, él ve más lo mío que yo mismo. Elizabeth Joyería, que es la mejor aquí en New York. Somos socios. Yo estoy ahí entregado con la mía, ¿verdad? El ganter, está bien. Miren esto. El trepa se ve en olla. El multimillonario eres tú. El rico eres tú. ¿Qué haces tú pendiente a mí? El que tengo ya soy yo. ¿Qué haces tú dedicándome 300 mil lives? Estos son respuestas. ¿Ok? Y lo voy a dejar de hacer, porque no te voy a dar ese gusto. A ti te encanta cuando yo hablo de ti, de bien o mal. Tú estás obsesionado conmigo. Tú suéltame en banda. Oíte. Que tú sabes que conmigo no. Papucho. Yo jamás en la vida puedo ser de que un doctor natra. De que la sombra de otro hombre. De que cállese. Vea esto. Que esto, que lo otro. Pero no, papá. Conmigo no. Ruedo durísimo. I'm my own boss. I'm my own CEO. My brother. Self me. Because I decide myself. Tú no le llegas al sistema. Tú no tienes los códigos. Aprende inglés. Apréndete los códigos callejeros. Apréndete la norma. La vaina y la vuelta. Porque tú suenas siempre que me tiras. Como un demagogo. Por más que tenga dinero. Por más que tenga programas. Fama. Lo que sea que tú creas. Que signifique algo. Porque eso no significa nada. No tienes personalidad. No tienes actitud. Te hacen tu corito. Un par de gente. Que son la misma gente de uno. Porque tú. Tú como que estás viendo lo de uno. Estaba en Monchis. Y te desapareciste más rápido que de Furioso. Habla con el Trepa. Trepa. Voy para Monchis. Ven a verme. Yo tengo claro que el que está al lado tuyo avanza. Si se deja pisotear. Si se deja hablar feo. Maldecir. Usar. Y todo eso. Así yo no quiero progresar. Yo progreso atento a mí. Paso por paso. Cuando me toque. Dímelo Brooklyn. Pobre Brooklyn. Dile a la gente que el Trepa te hizo cambiar el logo. Pero dile. Llénate de valor. Que tú sabes que te tengo. Un saludo para Brea Frank. El mejor entrevistador de la República Dominicana. Y los colaboradores que hasta el día de hoy pusieron ese hombre a divariar. ¡Ay, ñe, ñe! Bien. Gracias.